Como ustedes podrán observar, hay una gran coincidencia en las cuatro encuestas que se han presentado el día de hoy, porque insistimos, se hace bajo la misma metodología. Hemos tenido una reunión con todos los aspirantes y todas, se les ha mostrado, se les ha explicado a detalle por parte de cada una de las empresas y de nuestra comisión de encuestas, de cómo se realizó, cuándo, qué metodología, cómo se hicieron las preguntas. La conclusión en el caso de Aguascalientes es que el hombre mejor posicionado es Arturo Ávila y la mujer mejor posicionada es Nora Rubalcaba, hasta el momento sólo lo podemos dejar hasta ahí. Insistimos, nos falta conocer los otros cinco estados para, por el criterio de competitividad, determinar el género. Lo que hemos visto en las encuestas es que Buendía nos da un 23.7 de preferencias para Morena. La encuesta de Morena un 19.5 por nuestro partido, Covarrubias 20.5 y Mendoza 16.6, lo cual nos da un promedio de 20.08. Esa es la preferencia promedio que registran estas encuestas que tiene la gente sobre Morena. Esto nos va a dar el criterio de competitividad y lo vamos a ir revisando estado por estado, porque será determinante para definir el género. Muchísimas gracias a todas y a todos por su compromiso, por la convicción de apoyar este ejercicio transparente, donde tiene como único objetivo que la gente decida que Morena siga siendo un instrumento de lucha y organización del pueblo de México y, por lo tanto, el pueblo de México toma las decisiones en Morena. Muchas gracias.